Venga, vamos allá con la cajita Ya sabéis, venga 12 paquetitos 5 cartitas Y vamos a ver si conseguimos 3 super hits Vamos allá, venga Venga, hay que darse prisa Que luego empieza el partido En nada, a las 6 tenemos partido Sigue la Eurocopa, chicos Eslobacia creo que es contra no sé quién ¿Contra los jugadores Costa Rica? No lo sé Pero bueno, ahí tenemos los equipos Apartamos los sobres aquí para que se vean Es contra Dinamarca Sacamos los sobrecitos ¿Juga Dinamarca-Costa Rica? No, Costa Rica no puede jugar ¿Se juega entonces? ¿Costa Rica no juega? A ver, esto de aquí ¿Ya está otra vez? Listo, así que queda más bonito Y más profesional Vamos allá, venga Costa Rica no es Europa Venga, mucha suerte Vamos allá ¿Pero qué ha dicho? Que Costa Rica no es Europa, Carlos ¿Y entonces quién juega? Dinamarca Dinamarca Eslovaquia Venga Venga Empezamos con Un sevillista Erick Lamela Que se va para Rafa Un sobre vacío, vale Seguimos con Víctor Shigankov Del Girona Que se va para Navarro No hay nada especial No he visto Rodrigo de Paul Del Atlético de Madrid Aquí Aquí, muy bien Atlético de Madrid Seguimos con Una Rookie Card De Johnny Cardoso Del Betis Que es para Macanaki No hagas spoiler Y ojo La primera camo Y es de Oliver Torres Del Sevilla La camuflaje Ojo Estas son súper bonitas Numerada 99 Una fundita de esas de Duras Tres unas cuantas Carlos Que bonita la camo He pillado una De Vinicius Por Ebay En una subasta Ni me lo creo Tres euritos ¿Cuántos? No Unos cuantos Un puñado Un puñadito Un puñadito Aquí está Rafa Que se lleva Aquí Muy bien ¿Me dan la funda? Yo la coloco Qué bonita La camo Venga De estas no salió ninguna En el anterior break ¿Por qué se pone así? Porque se pone así ¿Me la das? Esta la ponemos aquí Esta va aquí ¿Eh? ¿Has visto? Como los break americanos Esa no va ahí Sabía yo que hoy Que no salía cosita Bueno Ni tan mal Pero es especial Para ti No, pero déjala ahí Es especial que se vea Eh 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 Has visto, eh Esto es un trozo de camiseta ¿Has visto, Dorta? Como los americanos Papá Esto es un trozo de camiseta Mira, este lo he abierto Súper bien No, no Este sobre Que guardárselo A Tommy Creo que era, ¿no? ¿Por qué? Porque sí Venga Vamos con el Betis Aquí tenemos a Isco Viene, no sé Hay como algo Eva Hay algo Ander Guevara Por aquí Con el Alavet Rookie car Mira lo que viene Es gordo Tenemos la primera Que repetía Ya le gustaría, eh La primera Field level De Frenkie de Jong Me la tienes que dar Y vamos a dejarla ahí ¡Uy! Lo he visto Lo he visto Que tenemos aquí En el Atlético de Madrid Una red Numerada 49 Cuidado, Carlos No toques que se ve La carta de abajo Dame Que te voy Venga Numerada 49 Una mezzanin Del Atlético de Madrid Estos o estas Las dos Necesito una fundita De las buenas Aquí tenemos a Lure Washoe Y después ya verás Lo que viene Que lo he visto Creo que es del Madrid Pues si es del Madrid Bueno, si es Belingham Se cae esto Cromo FC me va a matar Pero bueno Venga, vamos Que se viene el primer hit Se viene el primer hit Sonido de tambores A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Encima hay numeración 15D 25D Ojo De Jules Koundé Quien lleva al Barça Kizuke y Tommy Ojo Mira, eh Con un trozo ahí Que bueno, eh Que bonita, eh 15D 25D ¿Tienes una suerte? Toma ya No, no, no Dame esa Esto no cabe Tomi, ahí está Tomi que lo cogieron ahí En el descuento Pero esta te digo Tomi la puedes saltar en tu cama ¿Saltar en su cama? ¿Por qué quieres que salte en su cama? A ver si está contento Bueno, seguro que está dando botes de alegría ¿Por qué cortas? Para que entre y luego le pongo una funda buena No cabe Sí que cabe Es un truco que me enseñaron Le haces un pequeño cortecito ¡Qué guapa! Y es súper bonita, eh Encima con el trozo de letras, eh Muy bien La ponemos por aquí Seguimos, venga Yo voy a juntar 12 por 5, ¿cuántos son? Espera 10 por 5 ¿Cuántos son? 50 Este sobre que le había abierto súper bien Tiene que ser para Tomi Lo vamos a poner aquí ¿Por qué? Porque me la ha pedido 60 cromos hay Sí, 12 por 5, más o menos, ¿no? No, no, no Es que se escuchaba un ruido como de ambulancia Venga ¡Uy! ¡Es que se me ha dado una carrera! ¡Shh! Silencio, Carlos Aquí tenemos a Pepe Lu con el Valencia Cris Ramos con el Cádiz No hay nada Eso Juan Foyt con el Villarreal ¡Qué guapas son, eh! ¡Qué bonita es Select! ¡Vamos! ¡Y ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Vinny Jr! ¡Fill Level! Y detrás que tenemos Equalizers de Rodrigo Que esta no la tengo Y esta de Vinny Ya la tengo Pero bueno No pasa nada ¡Fill Level! Carlos, tienes un ojo de... Muy bueno Muy bueno el ojo que tienes Te he dicho que había uno de Madrid Sí, sí, ya la tengo En las subastas de Ebay Creo que sí Sí Tengo que chequearlo Pero sí Ya la tengo Ya la tengo Pero bueno Seguimos Venga Otro sobre Este va aquí ¿Sabe con la leche? ¿Papá los del Madrid con los del Madrid? ¿Esto va aquí? Sí, los del Madrid con los del Madrid ¿Y el del Barça? Con los del Barça Ah, porque no se tiene ninguno del Barça Sí, está ahí Pero tengo un poco más juntito Sí, la tengo en rojo ya Y tengo De las bases Tengo la Camo Tengo alguna más Sí, eso sí que es verdad Robin Lenormand Con la Real Sociedad Aquí tenemos A Borja Mayoral En el Getafe Que también es para mí Que nadie lo quería Porque nadie lo quería Otra FinLevel De Robin Lenormand Sí, no, no Pero fue subasta de compra Ambi De compra de la carta En sí De la carta El Robin Lenormand Dosky FinLevel Muy bien Seguimos ¡Ojo! Hoy arzaban La Real Sociedad Que la lleva Tommy Vámonos Y lo de afuera Va para Y No John Solís Rookie Card Tomi está pillando mucho Cuidado, eh Tenéis que Tenéis que Con cuidadito La tarjeta Que no ha salido Venga Vienen fundaditas Todas No Del bolso Y ya han salido Un palmero Perrone De las palmas Un palmero Bien, bien, bien Mira Del rayo Oscar Valentín Este es un golazo Contra También Tommy Que está ahí a saco, eh Vamos a cambiar esto De lado A ver Aquí Lo vamos a poner por aquí Que lo ven mejor Un barra 5 por 3 Es un jugo, eh Aquí se ve mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí Obviamente Bueno, Oscar Valentín Con el rayo Seguimos Sergio Camello Con el rayo También Para Tommy Vamos Tommy está pillando, eh Pero bueno Ahí está Mira Dice Dorta Carlos Los palmeros Son de la palma No de las palmas De Gran Canaria ¿Eso es verdad? Eso, claro No lo entiendo No lo entiendes Es que eres muy pequeño Seguimos Con Otra Fin level De Samu O Morodion Del Alavés Que creo que este era el que buscaba David Letty Pero buscaba algo más especial A que sí No sé si está por aquí David Letty Pero buscaba La de Samu Buscaba algo más interesante Y seguimos Con una red Fin level De Antoine Griezmann Ah no Un 47 49 Ojo Ni me había dado cuenta Mira Una numeradita Del Atlético de Madrid Para Henley Que no está por aquí No lo he visto Dame el plastiquito Eva Papi ¿Por qué? Duro Un plastiquito duro Esto se llama Top Loader Top Loader Top Loader Este va aquí Este donde lo pongo Este con el Este lo pondremos Por aquí Mira Así ¿Eh? Seguimos pues Venga Vamos a ver si acabamos Este montón Y sale otra firmada Bueno Tiene que salir Por lo menos Dos cosas más Importantes No sé si viene por ahí Venga No hagas spoiler Te han dicho No puedes decir nada Álvaro Vallés Aquí El portero De la Unión Deportiva Las Palmas De los pajaritos Los canarios Vamos allá Comanle Desma Porterito del Cádiz Que se va para allá Gefer Joao Cancelo Del Esta es Prisem ¿No? Silver Cuando tiene el brillito Vamos Vamos Osasuna Ante Budimir Una White Vámonos ¿Quién lleva Osasuna? ¿Quién lleva Osasuna? Una White Por aquí Y detrás un Joao Cancelo Pero Oscar Se lleva la White De Ante Budimir Que bonitas son Por favor Me voy a salir una de esta De Vinicius Esto si que es bonito Eva Que Es bonita A mi me gusta mucho Que bonita Que bonita Numerada 20 La 13 Es la 2 Si si Necesito los dos Que cosa más bonita Por favor Da gusto Esto Te gustan más las firmas Estas son muy bonitas Eva Que te gustan más Eh Me gusta un blanco Que Que ni Eh Esas uñas A mi me gusta el blanco Es que es súper bonita Esta carta El Tampo es mi primer color favorito Tengo tres ¿Vais a decir que no es bonita? Es Preciosa Más bonita Que un diamante A tapar más Cristiano Venga No Seguimos El que me queda No, no, no No, no No, no No, no Vale Cuenta Uno Dos Tres Tres A ver si sale Alguna blanca Cinco Venga Silencio Silencio Me caigo Dimitreski Portero del rayo Tommy pillando Cómo no Memphis Depay Partido discretito Eh Hoy Memphis Un poco Un poco Discreto Sí Hoy no Se ha hecho muy bien El diez Es el diez Seguimos Con Sergio Vamos Del Sevilla Para Rafa Esto lo vamos a poner así Ojo Numerada 30 Del Valencia Qué bonita Cristian Mosquera Se va para Liu Kai Que no está por aquí Cuál es más bonita Está mal A ver Un momento Vamos a darle un poco No se aprecia El color Sí Sí que se aprecia Bueno La white Es que me mola Pero esta es súper chula También 16 de 30 Venga Seguimos ¿Y eso? Ay sí Perdón Que no me acordaba ¿Qué tenemos aquí detrás? Aquí detrás Tenemos algo Que se está en Madrid De la liga Está al revés Está al revés Vaya S, S, A, G ¿Qué es? ¿A, G, A, G, A, G G, Getafe ¡Arda, Gule! ¡Vámonos! Es para ti, ¿no? ¡Arda, Gule! ¡Vámonos! Es para ti, ¿no? Esa camiseta Qué guapa Arda, Gule No está asociada Pero Vámonos Para mí Para mí Mi primera carta De Arda, Gule Vámonos Esta fundita ¿Es camiseta de verdad? Sí, claro Es un trozo de camiseta No se puede tocar No toquéis Pero de verdad ¡Vámonos! Toma, Toma Escribe en la suma No, no, no ¿Cómo voy a escribir ahí? Carlos, por favor Por Dios En la suma No, no se puede escribir No se puede tocar No se puede escribir En la funda No se puede tocar Vámonos Muchas gracias, ocioso ¿Y eso dónde lo vas a poner? Ahora lo pongo aquí Y luego le busco su... Su tolader Vámonos con Arda, Gule ¿No has cortado nada? Sí, José me cuelga Sí, José me cuelga Este va en el segundo O en el primero Papa, segundo o primero ¿De qué? Las cijeras Nada, déjalas ahí Por si... Vámonos con este Arda, Gule Sí, exactamente Lo único que podría escribir aquí dentro Es el propio Arda, Gule Firmándolo ¿Eso? Venga, seguimos Venga Si te das cuenta Todo esto Este tiene el color amarillo Buenas, Fizuke ¿Qué tal? Sí, un pelín Un pelín Mira que hay... No, no, no Cuidado, Carlos Cuidado Bueno, yo creo que esto... Venga, seguimos Otro cartón Calla Es un cartón Vamos Asandiao Del Betis Luis Rioja Con el Alavés Uy, es que me despista Perdón No pasa nada Luis Rioja Con el Alavés ¡Ojo! Vamos con una Fin level de Asandiao Y la vamos a poner detrás Porque detrás ¿Qué tenemos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonita! ¡Toma! ¡La Minya va al Camo! ¡Vámonos! ¡Que ese Barça! ¿Quién lo ha pillado? ¡Por favor! ¡Esta Camo! ¡Vámonos! ¡Dos la Minya mal en Don Prex! ¡Vámonos! ¿Te has cortado? ¡Vámonos! ¡Con este la Minya mal! ¡Por Dios! ¡Está buena, eh! ¡Qué bonita! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Qué significa? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que es la Minya mal! ¡Cuidado, Eva! ¡Ah, vale! ¡Que detrás hay una firma! ¡Cómo lo sabes! ¡Habrá que cortarla para los dos! ¡Ah! ¡No, no lo cortes a la Minya! ¡No lo corto a la Minya mal! ¡62 de 99! ¡Fin level Camo! ¡Ya sabes! ¡Piti plim, piti plim! ¡Con esta! ¡Kisuke, Tommy! ¡Yo creo que podéis comprar alguna cajita y hacemos un break, eh! ¡Es broma! ¡Y bueno! ¡Y detrás viene el tercer hit, eh! ¡Que bueno! ¡Que llevamos unos cuantos! ¡Pero vamos a ver! B doble de tambores SHB que es Héctor Bellerín del Betis la firma Héctor Bellerín que se nos va ¿Con el Guler tú crees que también? Aquí tenemos a Héctor Bellerín garantizado por Panini América la firmita para el Betis que se la lleva Macanaki que Henley le cedió el el spot Bueno, voy a empezar a sacar ya las cajitas que tocan porque si no ¿Qué pasa? ¿Podemos abrir los sobres? ¿Ya podemos abrir los sobres? Espera ¿Podemos abrir los sobres nosotros? ¿Qué sobres? ¿Esos? No, esos son míos ¿Puedes abrir? No ¿Por qué? ¿Cuántas de esas cajas grandes necesitas? Pues no una más una de estas para meter el el no el 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 mío no el mío lo pondré en otro sitio Toma Unai Simón no, está más pequeña más finita Eva más finita que esta Unai Simón no ha salido ninguno no ha salido ninguno no ha salido ninguno a ver de la Letty Club no ha salido esta es la única sí, esta sí vamos a guardársela ya ¿de quién es? tenemos tenéis parche de cunde la ninja mal camo madre mía ¿cómo estáis chicos? uy de actuar la gula vamos seguimos no está mal no está mal te quedan tres sobres más quedan cuatro sobres y hemos sacado ya tres hits acordaos que sacamos acordaos que sacamos cuatro la anterior vez y una y una de esas guays de la ninja mal seguimos ¿con quién? con Rafa Miren en el Sevilla ya un Couto del Girona Iñaki Peña con el Barça Rookie Kart Rafa Marín esta es una Silver con el brillito ¿y qué tenemos detrás? una Select Stars de Portu de la del Granada el otro día Ambi leñe quedan tres sobres eh tranquilidad ¿qué pasa con Ambi? el otro día salieron muchas ¿de quién? del Granada ¿y este? no se puede ¿y este? no cojo ese es el Girona toma Carlos a la vez Barça está triste Ambi lo siento no puede hacer feliz a todo el mundo yo estoy muy contento con el Ardabuller ya me ha costado la pasta pero bueno está bien ¿ese se lo regalas a alguien? ya ya es que sois dos compartiendo ya es que este es el rollo de Hugo Duro con el Valencia no salió el Celta no es el primero y el Celta ¿quién se lo lleva? el Celta era de que no me acuerdo ¿dónde está el Celta? de Papadri Papadri y hago aspas ¡ojo! Tony Cross vamos ¿no tienes? no la última carta de Select de Tony Cross ojo ojo Iván Villar con el Celta decíamos que el patrón no se llevaba nada pues mira se lleva un portero y red y luego Sergio Ramos Equalizers con el Sevilla ¿dos? ese no ¿vas a coger papá la última ¿el Celta dónde lo has puesto Carlos? ni idea no me la ha dado todavía no no me la ha dado ah vale pues lo ponemos aquí venga dos últimos sobres vale pues sí podemos seguir con los breaks lo que cada vez cuesta más cerrarlos pero bueno venga que por cierto tengo una cajita de Don Rush de Euroliga pero no sé qué hacer si abrirla para mí solo o hacer un break Jibril Show con el Sevilla Maximovic con el Getafe vámonos Team Level de Luka Modric para ¿se queda en casa? sí Luka o caja internacional pues mira podíamos plantearlo pero varias cajas internacionales ¿no? vamos que detrás había algo red 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 de Diego López del Valencia y Julián Araujo Select Future de Las Palmas Dorta sin hacer ruido o van cayendo ahí van cayendo ahí ese es del Barça porque sea no, no es del Barça sí porque se llama Araujo ¿sí? Julián Araujo y él es Valencia ¿y eso? espérate espérate va Marlene de alguna tortuga wow Tecchio muchas gracias tres meses de suscripción madre a la madre está cedido por el Barça sabe más Carlitos que yo a ver dime preguntas no, no que sí que está cedido por el Barcelona y venga vamos con el Last Pack Mojo se lo paso a Carlos por la cabeza como el otro día ¿vale? a ver si hay suerte y sale esto venga vamos Aitor Paredes Athletic Club te da suerte pasárselo por la cabeza Johnny Cardoso con el Betis Pablo Barrios ¿qué es? no lo sé ahora lo veremos ¿o qué es eso? una camiseta Unai Núñez con el Celta y creo que tenemos cuarto hit espera que quito la pausa de publicidad no estáis en pausa de publicidad ¿no? pero bueno vamos allá vamos allá que tenemos hit y es azulito azulito ¿papá ¿dónde va el Athletic? no ¿estáis ahí? ¿estáis o no estáis? por favor escribidme escribidme que tenemos el último el último sobre con hit venga venga vamos es azulita azulita y es aquí el llorón de ah no pues no pues no pensaba que era otra cosa pues no pues mira tenemos una blue del granada para el que ha dicho que los y nada es cartón no pero bueno estaba aquí en la última la blue la terra tranquilo ya estás ya estás mejor con esto díselo ya estás mejor no no ha salido vini me caching nena bueno si ha salido a fin level pero no no la blue la blue del granada de Facunda Pellistri ¿no sale ahí una del Madrid? dame dame más fundas de estas de metal digo de metal de estas que tengo que poner las rojas en en esto Eva sale una del Madrid me deis más más funditas de estas están ahí están ahí Eva están ahí papi me das eso si pero si te ha tirado el cilindito no pasa nada vas a hacer algo vas a hacer algo tres más 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 Eva necesito más ya yo me voy adiós yo me voy a ir ¿cuántos más? unas cuantas más tres yo me voy papi no sé se ha ido todo el mundo parece me voy al salón tres espera estáis sí la última que ha salido es la del Granada Facundo Pellistri una terraz perdona voy a ponerle a todas las que han salido de colorinchis ¿vale? voy a ponerle estos blooders a todas tengo tres más sí me dándome que aquí hay una de esto que se me ha olvidado a ver mi Vinicius porque haces así a veces para colocarlos nada gracias a ti Rafa leñe a ver espera que tengo que mirar a ver que esté todo que esté todo enfundado Rafa quien se lleva que equipo se lleva y ahora hacemos un pequeño recap de todo ¿vale? es que estoy buscando si me he dejado alguna de color sin colocar el el top loader me queda con uno en la mano aquí el del Celta creo que ya está todo ¿vale? vamos allá venga Sevilla me ha dicho que el Sevilla me ha dejado algo Sevilla no del Sevilla no no hay ninguna no hay ninguna de color vale venga vamos allá pequeña recapitulación Athletic Club ¿puedo enseñar las tuyas? un momento Athletic Club ¿dónde está Athletic Club? Athletic Club ahí no ¿no? ¿te ha salido una antes? pues no veo aquí vale no pero te ha salido te ha salido esta firma Héctor Bellerín Macanaki bueno venga Athletic Club por aquí ¿vale? hay dos paredes Atlético de Madrid ¿qué tenemos? Pablo Barrios Memphis Depay Rodrigo Depol junto con ah vale 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 perdón y luego tenemos estas dos red del Atlético de Madrid ¿vale? Antoine Griezmann y José María Jiménez ¿vale? el Atlético muy bien otra forma dos de dos exacto vale Osasuna Osasuna no ha salido ah sí Osasuna madre mía se lleva la white que aunque el ocioso no le acaba de gustar a mí me gusta mucho 13 de 20 vale no ha salido nada más de Osasuna Cádiz ¿qué es esto? yo tengo una caja Macanaki tengo una caja que sí que es broma Araujo Vallés y Perrone ¿vale? de la sí que mola más estoy de acuerdo contigo el Alavés ¿vale? Daviletti se lleva Rafa Marín Luis Rioja FinLevel de Samu Omorodion y Ander Guevara se ha puesto solo ¿qué más? el Barça el Barça ha sido uno de los afortunadísimos del break ¿por qué? Iñaki Peña Unstupable de Joao Cancelo Joao Cancelo Base FinLevel de Lewandowski de Frenkie de Jong Camo de la Minya Mal numerada 99 la 62 y Memorabilia de Jules Koundé numerada 25 ¿eh? y hay una numerada a 99 a 99 ni tan mal Getafe que esto es para mí tenemos a Maximovic y a Borjita Mayoral el Girona Jankouto Portu de Select Stars Future Stars de John Solís y Víctor Sigankov esto con el Girona el Granada el Granada al final ha pillado aquí al final aquí está Facundo Pellistri una Terraz 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 se pronuncia así el Rayo ¿dónde está el Rayo? Rayo no ha salido ¿no ha salido nada del Rayo Vallecano? no me lo creo sí Vallecano a mí me parece que sí así están aquí vale pero mira me he dejado el Cádiz ¿vale? que el Cádiz va después de los Asuna es que he puesto las palmas en vez del Cádiz anda que yo Valentín y Camello exacto vale seguimos el Rayo ¿de lo que he hecho? Dimitrescu la firma ahora le enseñamos Camello y Oscar Valentín el Celtita que es para Papadri la red de Iván Villar y Aguaspas y Unstupable de Unay Núñez ¿vale? el Mallorqueta que para Raúl no ha salido nada bien Raúl vamos no estás el Betis Cardoso Asane Diago Finlevel la base Isco y Cardoso y firmita de Bellerín ¿vale? del Madrid que es para Almenda de Herenda la red Finlevel de Vinny Finlevel de Modric base de Toni Kroos y Equalizers de Rodrigo Memorabilia de Arda Guller Papá esto no seña Real Sociedad ha salido poquito la de Miguel Miguel de 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 Miguel y Lenormand ¿vale? Sevilla Sevilla de Rafa Sergio Ramos Rafa Mir Sou Sergio Ramos otra vez y Erick Lamela y la Camo de Oliver Torres numerada 99 dos camos ¿eh? ¿está negro? ¿está negro? ¿se ha parado? quietos quietos hola ¿está negro o se ve? ¿no? ¿no se ve o está negro? se ve vale el Sevilla ya lo he puesto Valencia Almería Almería no me ha salido mucha cosa que te haya visto el Valencia también UK se lleva la de Cristian Mosquera 16 de 30 el Diego López Red Hugo Duro y Pepe Lu y las palmas para Dorta Julian Araujo Álvaro Vallés y Máximo Perrone y del Villarreal John Foyt para Prince of Cards y Máximo Perrone ¿sabes? Pacífico y Máximo Perrone y Máximo Perrone Gracias.